Con el sentimiento del alma, retorna, caricia, de Bolivia, auténticos, originales. ¡Cupia! JL, representaciones, Oruro, Bolivia, Jacobo Quispe, señora Lady. Nunca pensé, perderte mi amor Nunca pensé, que te alejes de mí Tu gratitud y tu falso amor No dieron más este inmenso amor Y nos vamos por Chile, Perú, Argentina, Brasil y todo Bolivia Y con las palmas, así va, así va, así va Te puedes marchar, no te buscaré Por tu falso amor, ya no lloraré Te puedes marchar Por tu falso amor, ya no lloraré Si te vas, no regresar Si te vas, no vuelvas jamás Porque yo no te buscaré Porque yo ya te olvidaré Si te vas, no regresarás Si te vas, no vuelvas jamás Porque yo no te buscaré Porque yo ya te olvidaré Si te vas, no regreses No vuelvas, porque yo no te buscaré Porque yo no te buscaré Porque yo ya te olvidaré Si te vas, no regresarás Si te vas, no regresarás Si te vas, no regresarás Si te vas, no vuelvas jamás Porque yo no te buscaré Porque yo ya te olvidaré Si te vas, no regresarás 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 Gracias por ver el video